Soy María Cecilia del Águila, precandidata a concejal de Juntos en Tres Arroyos. Me acompaña un gran equipo, con quienes queremos y podemos transformar la realidad. Escuchamos a los vecinos y tenemos proyectos concretos. Acompañanos en este desafío. Vayamos juntos y a la par por Tres Arroyos. María Cecilia del Águila, precandidata a concejal. Lista 4, CC, Fucsia. Juntos, Tres Arroyos.